Bladers, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien, porque han salido nuevas imágenes acerca del nuevo Excalibur y aquí se las voy a mostrar. Y ya estamos aquí viendo Instagram, estamos en el Instagram de BuzzAnime, que realmente es la cuenta de Isaiah Bay News, ¿ustedes lo recuerdan? Bueno, pues aquí está y nos muestra de primeras el pedazo, pedazo de Excalibur que está a punto de salir ya, ahorita hablaremos de la fecha, pero lo que primero que podemos ver es el nombre, que es Siphoid, no sé exactamente cómo se pronuncia Excalibur, pero bueno, la palabra Siphoid o Siphoid, no sé cómo les digo, significa con forma de espada. Entonces tenemos un Excalibur que se llama Excalibur con forma de espada, tremendo nombre que eligieron, supuestamente en inglés o algo así suena mucho mejor, pero decir Excalibur con forma de espada está muy extraño, muy 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 extraño. Pero vemos de primeras que tiene detalles súper buenos, súper bonitos, que pues hay que detallar, hay que resaltar en este bonito video, porque lo primero que podemos ver es que realmente sí heredó la X, lo del centro, los ornamentos del Excalibur 2, porque es realmente el mejor diseño para mí que han hecho de un Excalibur, está realmente bueno, y arriba a la izquierda podemos ver que sí va a incluir una espadota como la de Cloud, como la que les había dicho en el otro directo, que a mí me hubiera encantado que fuera un Bey estático, digamos que no se le cambiara nada como a Rafael, pero al parecer este sí, bueno al menos eso es lo que veo a simple vista, y que mantiene las aguilitas también arriba, es parecido al concepto que habíamos visto antes, hace algunos días, pero no es igual, sí cambiaron muchas cosas y ahorita hablaremos de esto. Entonces Excalibur con forma de espada, es lo que significa su nombre, perfecto, es decir, si yo pienso en Excalibur pienso en una espada, entonces está súper súper bien. En la siguiente hoja vemos cómo existe un extraño desnivel en lo que viene siendo el Bey, Excalibur, vemos que el core viene así y la espada se corta y el resto está por debajo, lo cual sí me parece muy extraño, no se los voy a negar, seguramente frontal, en una vista frontal se debe ver increíble, pero angulado sí debe parecer medio extraño, ¿no? Que la espada se rompa y luego continúe abajo, digo, eso es muy Bleach, ¿no? Hay espadas que sí hacen eso en Bleach, pero aquí en Beyblade se ve un poco extraño, esperemos a ver qué tal está puesto en mano, porque a lo mejor ahí ya queda bien, pero vemos que de todos modos se concentra toda la fuerza de este Bey en un solo punto, es prácticamente un Beyblade, así, así, ¿no? Que es como un diamante, digamos. Entonces, la punta con la que pegue va a ser realmente muy, muy fuerte, o sea, este sujeto va a pegar peor, peor, peor que un caballo enojado, o sea, realmente te va a reventar la cabeza si te topas con esa punta que viene siendo Excalibur. Me gusta muchísimo, lo que sí me gusta muchísimo es el centro, el centro les digo que es maravilloso, y bueno, en la parte de arriba vemos lo del Digior, ¿no? Que se le pone al Nexus para que se le pongas a tus Belial y sean más felices tus Belial, que no sean tan malos, Bey, como lo son. En la siguiente imagen podemos ver con mayor detenimiento los ornamentos, ¿no? Lo que viene siendo el decorado central de este Bey, que es tremendo, o sea, realmente les digo, lo mejor que te han tenido los Excalibur para mí es el X2, y aquí lo tenemos, y se ve muy bien lo del centro, como si fuera una abertura negra con la X, está muy bonito, todo llevándote a la punta con la que golpea. Es una espada, supongo que será metálica, parece metálica en la foto. A lo mejor no todo el tramo va a ser de metal, pero estoy prácticamente seguro que una de las partes sí habrá que ver, les digo, habrá que esperar nuevamente a que esto haya sido liberado, a que todo esté correcto para que podamos tener más información. Aquí vemos que sale el 16 de julio, que es ya, es un mes nada y menos para que tengamos este Bey en nuestras manos, lo cual va a ser muy bien, pero, pero cuesta 2640. Tú me dirás, oye Alex, este Bey está demasiado caro, ¿cómo que 2640 para un Bey? O sea, esto es el doble, literal, de lo que cuesta Divine Belial. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta esto? Y es que este Bey es un starter, es decir, trae un lanzador para que tengas todo lo necesario para, todo lo necesario para jugar, porque está bastante bien, está bastante bien contar con esto. Digo, te hace falta el estadio, pero pues con esto ya la vas de gane, ¿no? Y este lanzador es uno nuevo. Cuenta la leyenda que un día un Sword Launcher salió de fiesta, se tomó algunas bebidas por ahí extrañas, y ahí conoció a un Custom Launcher de DB. Entonces se conocieron, se gustaron, se juntaron, y del resultado de esa noche loca salió este lanzador. Este lanzador, que como vemos no es string, es de jareta como lo son los Sword Launchers normales, está extendido como lo que ya conocemos que han sido estos Bey, veo estos lanzadores, perdón. Pero esta en particular tiene una forma un poco curiosa porque tiene forma de L. En lugar de que el Bey esté justo aquí, abajo del lanzador, digamos así, el Bey va a quedar de un lado. ¿Por qué? Según me explicaba Nico, muchos de los problemas que han tenido los Sword Launchers era justamente porque el Bey estaba alineado con el eje central. Entonces el peso, más la fuerza, la resistencia que hacía cuando jalabas, poco a poco echaba a perder los lanzadores. Y digo poco a poco, porque los Hasbro se descomponían en 50 lanzamientos o menos. Y los Takara tenían un desgaste un poco más progresivo, pero igual eran bastante frágiles. Con un lanzamiento fuerte se te podía fastidiar. Y a llorar, a llorar. Entonces, en teoría, según lo que vemos, este diseño con cosas de engranes, de ingenieros y esas cosas que yo no entiendo porque para mí son magia negra, debería solventar estos problemas. Debería ser súper potente este lanzador y debería, no sé si ser más cómodo porque no tengo muy claro si tener el Bey un poco más fuera del eje puede alterar mucho tu ángulo de lanzamiento. O sea, como que tendrás que volver a aprender a lanzar, supongo, para corregirlo de los ángulos y demás. Pero espero que sea súper potente, al igual que todos sus antepasados, porque históricamente han sido los lanzadores más potentes que he usado. Al menos en Burst, para mí han sido los lanzadores más potentes y me encantan porque estos lanzadores, si sientes la resistencia, la fuerza que estás poniendo en tu lanzamiento, cosa que me gustaba también mucho de los lanzadores Sparking, era justamente eso, la resistencia que ponían y entonces sentías si lo estabas haciendo fuerte o no o qué tal y al parecer con esto del diseño estaría completamente solventados todos los problemas que tenían. Y bueno, estas son las imágenes que tenemos hasta ahora en lo coro coro. Recordemos nuevamente, gracias a el Instagram de Basanime, estaré el enlace aquí abajo en la descripción para que puedan ir a ver la publicación por ustedes mismos. 17, 16, perdón, de julio. Aquí veremos cómo conseguir lo demás para sacarle muchas, muchas otras fotos. Y ustedes no se lo pierdan, sigan aquí el canal, suscríbanse y también síganos en Instagram para que no se pierdan justamente este seguimiento y también porque últimamente en Instagram están pasando muchas cosas con los filtradores. Ya hablaremos de eso en otro directo, pero bueno. Sin más, por mi parte, cuídense mucho, siempre, 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 sean luces, sean felices, coman frutas y verduras y nos vemos en el siguiente video directo lo que sea que nos traiga Cristina. Y Larry Trip con LBL. ¡Suscríbete al canal!